Este capítulo narra siete episodios, todos ellos con profundas lecciones prácticas. Número uno, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. A diferencia de una personalidad que entraría en un caballo y con pompas, demostrando grandeza, demostrando poder, Jesucristo hace su entrada en un asno, demostrando humildad y sencillez. Número dos, la purificación del templo. Hacer negocios con la fe es algo totalmente equivocado. Número tres, Jesús efectúa sanaciones en el templo. Jesús cambió totalmente el sistema de adoración, pues las personas, las personas enfermas, no tenían permiso para entrar en el templo. Con esto, Jesucristo muestra compasión por todos. Número cuatro, la higuera sin fruto. La fe puede llevarnos a hacer grandes obras. Número cinco, la autoridad de Jesús y el bautismo de Juan. Jesucristo tiene autoridad en el cielo y también en la tierra. Número seis, la parábola de los dos hijos. Dios espera un compromiso leal de nuestra parte, especialmente de los que son de su pueblo. Número siete, la parábola de los labradores malvados. El reino de Dios está a nuestra disposición, pero no debemos ser orgullosos y arrogantes, rechazando su invitación a la salvación. En la relación con Dios, lo que realmente cuenta no es quiénes somos o lo que hacemos por Él. Lo que cuenta es el compromiso que asumimos particularmente con Él. Que el Señor te bendiga en este día. Gracias por ver el video.